Rosario más cerca, una ciudad para relajarse o mantenerse en movimiento. Un lugar para perderse y para encontrarse. Una ciudad joven, creativa, donde la historia se vive a cada paso. Inquieta y movediza, auténtica como sólo ella sabe. Rosario, un clásico que sabe reinventarse. Conocela, reencontrala, saboreala, disfrutala, recorrela, admirala. Rosario, tu escapada todo el año.